La investigación se titula Elementos que conforman la habilidad musical Factores por los cuales algunas personas son más musicales que otras Esta es una investigación que es de la línea de la cognición musical Y que está basada también en la educación musical como línea general Es una investigación muy interesante porque siempre me ha interesado la cognición O sea, los procesos en los que la persona aprende música Los procesos en los que la persona aprende ritmo o aprende a entonar Entonces es una investigación que me fascina, que me gusta Ya tuve una anterior y ya se publicó Y esta es una investigación nueva en la que queremos saber Por qué algunas personas tienen más habilidades musicales que otras Esta es una problemática en la escuela de música Porque recibimos alumnos de todo tipo Algunos vienen solamente con un gran gusto musical Pero no tenemos los elementos para decir si él realmente tiene todo lo que se necesita Para llegar a ser un profesional de la música O de la enseñanza musical Por lo tanto, esta investigación ayudará para que el alumno sea bien medido Que se pueda conocer sus fortalezas y también sus debilidades Sabemos que no existe un músico completo Un músico que tenga todos los elementos que son importantes para desarrollarse musicalmente En el ámbito de la enseñanza musical O de la ejecución musical O de la composición musical Sin embargo, sí queremos tener a ciencia cierta Cuáles son los alumnos que pueden tener más posibilidades de tener éxito en nuestra carrera Y esta investigación es precisamente para eso La cognición musical visualiza estos elementos Y la forma en la que estos pueden ser desarrollados en los alumnos Así que yo pienso que esta investigación es muy pertinente Porque queremos conocer cuáles son los elementos que forman la habilidad musical de una persona Y algunos factores por los cuales algunas personas son más musicales que otras Así que esa es mi investigación Muchas gracias 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 Gracias